Vamos a ver algunas de las propiedades de las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Existen otro tipo de mezclas homogéneas, como son las aleaciones, las amalgamas, pero en este tema nos vamos a centrar en las disoluciones. En una disolución nos encontramos, por un lado, al disolvente, que es el componente mayoritario de la solución. Y, por otro lado, al soluto, que sería el componente minoritario. Y llamaremos concentración a la cantidad de soluto presente en esa solución. Según esa cantidad, las soluciones serán más concentradas o más diluidas. ¿Y cómo medimos la concentración de una disolución? Pues lo podemos hacer de varias maneras. Por un lado, como concentración en masa, es decir, la cantidad de gramos de soluto que hay en cada litro de disolución. Para ello, simplemente tenemos que saber cuántos gramos de soluto hemos echado y qué volumen tiene la disolución. También podemos medirla mediante el porcentaje de masa, es decir, dividiendo la masa del soluto en gramos y dividiéndolo entre la masa total de la mezcla o disolución, multiplicando por 100 para obtener un porcentaje. Y, finalmente, podemos determinar la concentración también mediante la determinación del porcentaje de volumen del soluto, mediante la división entre el volumen de soluto y el volumen de la disolución, multiplicándolo también por 100. Por tanto, tenemos tres maneras de determinar la concentración de una disolución, mediante la concentración en masa, mediante el porcentaje de masa y mediante el porcentaje de volumen. Veamos algunos ejemplos sencillos. Si queremos agua salada, una concentración de 2,5 gramos por litro, pesaremos 2,5 gramos de sal y echaremos agua hasta completar un litro. Y si tenemos un vino cuya etiqueta dice que tiene un 9% de alcohol en volumen, será que tiene 9 mililitros de alcohol en cada 100 mililitros de vino. Por eso se dice que es porcentaje en volumen. Finalmente, llamamos solubilidad a la máxima cantidad de soluto que puede aceptar o que puede disolver un disolvente. Va a depender, claro está, de cuál sea el soluto y cuál sea el disolvente. Pero también sabemos que la temperatura tiene un efecto. Cuanto más temperatura, más solubilidad tiene un sólido, pero menos solubilidad tendrá un gas. Esta variación se muestra mediante las curvas de solubilidad. En el caso de los sólidos, como hemos dicho, la solubilidad aumenta con la temperatura. Pero si se tratara de un líquido, la solubilidad se reduciría con la temperatura. Y finalmente, una cosa sencilla. Cuando echamos un sólido, representado aquí por esta estructura firme de moléculas, dentro de un líquido, lo que va a ocurrir es que ese sólido, si es soluble, se va a ir deshaciendo poco a poco en diferentes moléculas sueltas que van a meterse entre los huecos del líquido. Por eso, como aprovechará los huecos del líquido, el volumen no aumenta tanto. Bueno, pues con esto terminamos el tercer vídeo correspondiente al tema de las mezclas y de las disoluciones del libro de física, el tercer tema.